Estamos muy a gusto, estamos con mucho agradecimiento del recibimiento y con la obligación de estar esta noche acá por varias razones que son las que quiero compartir. Primero, nos sentimos obligados porque queremos a San Carlos Centro, porque somos parte de un destino común, santafesinos y sancarlinos, así como para ustedes es Santa Fe un poco la ciudad de referencia, para nosotros también esta región es muy importante porque Santa Fe no se puede pensar, si no es justamente en esta región de las colonias, que además tiene ese vínculo tan cercano. Todos los santafesinos, por lo menos varias generaciones, cuando teníamos que ver una industria en la escuela primaria, veníamos a San Carlos y tenemos un vínculo económico y cultural y familiar, en muchos casos permanente, porque aquí está lo mejor de nuestra historia, porque si a la Argentina en algún momento le fue bien, y en ese país al que le iba bien, Santa Fe era la provincia más progresista, era por sus colonias, que San Carlos es uno de sus mejores ejemplos, por esa gente industriosa, trabajadora, emprendedora, que fue arando a la tierra primero y después con la industria, y nuestra ciudad no puede pensarse sin esa San Carlos, pero como decía bien Graciela, no hay que quedarse en el pasado, tiene también un presente muy importante, y sobre todo tiene un futuro, y me adhiero a las palabras de que hay que poner en marcha de vuelta ese reloj del progreso, que tiene que ver con políticas nacionales, con políticas provinciales, pero también con un cambio que tiene que haber en la ciudad, porque se ve también desde Santa Fe que San Carlos tiene mucho más para dar, y lo que queríamos transmitirle, y este es otro de los motivos por los que sentíamos la obligación de venir, es que ese cambio es posible. La ciudad de Santa Fe venía también de gestiones con muchos problemas, de malos gobiernos, y desde 2008 hubo un cambio, es difícil que se produzcan en las ciudades, pero a veces pasa en Santa Fe, hubo un cambio y la ciudad empezó a estar mejor, y estamos más preparados, no es que no tengamos problemas, los tenemos, pero la ciudad está más preparada incluso para las cosas más difíciles, como las lluvias y las crecidas de los ríos, que hemos tenido las peores en estos años, y nos hemos recuperado mucho mejor y más rápido, la ciudad vuelve a ser una ciudad pujante, tenemos incluso un parque industrial, que Santa Fe en toda su historia no lo tuvo, que tiene 24 empresas, y es una ciudad que educa y que se hizo cargo del propio gobierno de la educación inicial, como alguna vez también aquí en San Carlos hubo responsabilidades vinculadas a la educación, y es una ciudad más ordenada, que ha tomado los controles, el tránsito, incluso apoyar en el tema de seguridad, con cámaras, con un centro de monitoreo, y con otras cosas que los municipios bien pueden hacer, como se decía hoy, para que la ciudad esté mejor. Así que lo que queríamos es transmitir que es posible, pero también queríamos transmitirle que es necesario el aporte a un cambio en la provincia, que profundice esta experiencia del Frente Progresista, porque tiene que seguir gobernando el Frente Progresista, pero con nuevas energías, y hay hombres y mujeres que nos dan mucho orgullo, que nos representan, Mario Barletta, Eugenio Malaponte, Rubén Giustiniani, Fabián Paloliver, Silvio Asburger, Gustavo D'Averio, Sergio Liberati, la verdad es que nuestras listas dan orgullo, porque son hombres y mujeres que tienen trayectoria, que tienen una historia para contar qué hicieron y qué logros tuvieron, y no prontuarios como tienen algunos otros, o historias vinculadas a otras cuestiones que están muy bien, como el espectáculo, pero uno sabe que para resolver los difíciles problemas que tiene la provincia, hace falta gente preparada, con experiencia, con ganas y con temperamento. Y yo a Mario Barletta lo conozco de cerca, porque trabajamos muchos años en la universidad, después fui su secretario de gobierno y su sucesor en el municipio, y él tiene ese temperamento que hace falta para decisiones difíciles, como las que hay que tomar en el tema de seguridad, que hay que sostener algunas decisiones, y estamos seguros de que es la mejor propuesta para continuar con estos cambios. Pero el motivo más importante, y esto se los quiero transmitir desde el corazón, es que sentimos la obligación de apoyar a este equipo, como decían recién, de hombres y mujeres que tienen ganas, que han decidido no presentarse de candidatos, han decidido dedicarle buena parte de su vida a cambiar la ciudad en la que viven, y por eso, eso que han decidido Hernán, Hugo, Graciela, Gastón, como candidato a Alejandro, y el resto de los muchachos y las chicas, que déjenme decirles que de afuera se los ven, con mucha juventud también, y eso está buenísimo, porque hace falta energías nuevas en San Carlos, y en toda la provincia, la obligación que sentimos es de acompañarlos, porque más temprano que tarde lo van a lograr, ojalá que sea bien prontito, que no pase mucho tiempo, para que San Carlos no pierda más tiempo, y se vuelva a arrancar con esa historia de progreso, de ciudad que genera oportunidades, que incluye, que atrae gente, que genera riqueza, y a la provincia le va a ir bien también, si ustedes provocan ese cambio, que no es fácil, que hay que creérselo, que hay que transmitirlo, que hay que convencer, que hay, como decían, que tocar timbre, que hablar con los amigos, con los parientes, pero que es perfectamente posible, y que seguramente nos va a encontrar trabajando juntos todos por esa provincia, y ese país, que soñamos porque también el país necesita que Santa Fe tenga estos cambios, así que... ¡Gracias!